Tras los problemas en los que se vio envuelto el gasoducto surperuano, la construcción del ducto que prometía llevar gas natural al sur del país, salimos a las calles y preguntamos al pueblo cusqueño qué opinan sobre este megaproyecto. Yo creo que así como andamos, pronto no, será de un tiempo, unos 10 años, 15 años. En el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski no tendremos el gasoducto. Yo creo que no. Con la suspensión de la obra esta, no creo que tengamos la posibilidad en el futuro de tener el gas, a no ser que haya una decisión más contundente por parte del gobierno. Ojalá. ¿Usted cree que sea en este gobierno? No creo. ¿Por qué razón? Todos los problemas que hay existentes en lo que va a la corrupción, todo eso no creo. Nos paran meciendo, postergando y postergando y creo que a este paso nunca va a llegar el gas. Algunos entrevistados se mostraron optimistas en cuanto a este tema, dijeron que confían en el actual gobierno y que sí será una realidad este tan ansiado proyecto para nuestra ciudad. Hasta se animaron a decir que dejen trabajar al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Sí, ya aclaró, muy claro, habló ya Pedro Pablo, presidente, ya dijo que sí, sí, todo el sur va a tener que, este... ¿Usted confía en la palabra de Pedro Pablo Kuczynski? Sí, confío, sí, confío, sí, confío, sí, es cierto, es cierto, ya ofreció y esta mañana dio su anuncio que va a haber gas en todo el sur, todo el sur, sí. Natural, señorita, ¿por qué no? Tenemos que tener gas y hay que creer en el presidente y creer porque nosotros lo hemos electo con esos principios. Entonces, ¿usted confía en la palabra? Totalmente, totalmente, confío en el buen presidente que nos estemos nombrando, al menos para mí, así lo siento. ¿Y qué le parece? Dejen go trabajar, dejen go trabajar. ¿Su pedido es? Dejalo trabajar, dejalo trabajar, porque él está trabajando matine, permúdine y noche, pero no lo dejan trabajar porque siempre hay pugas que están tras de él. Y ese es el problema, porque tenemos tantos problemas en Perú, ahorita el problema de la corrupción, ahorita eso es latente, pero que cada institución ejerza pues sus funciones, como es el Poder Judicial, por ejemplo, y a él dejarlo trabajar, al presidente de la República. Yo confío plenamente en que él va a cumplir sus palabras. Por otro lado, la población indicó que es un sueño que no se hará realidad en este gobierno y en caso se cumpla, sería en muchos años más. No, no creo, a estas alturas, es que ya pasan muchos años de lo que ellos dijeron o nos informaron que iban a entregar y hasta la fecha nada, pero es un engaño, ¿no? Esta es la opinión de los cusqueños en las calles.